Música Si, ya he recuperado Super bien, la verdad, del tobillo Sin ninguna molestia Bueno, sigo ocupando la tobillera Para hacer los ejercicios, la rutina Pero la verdad que me he sentido super bien Pero no es normal, pero no es normal Creo que Voy a destacar el partido con Curicó Tuvimos muy buenas actuaciones En lo personal como en lo grupal Y el partido con Santiago Wander Que creo que fue un esfuerzo Grandísimo Haber ido perdiendo 1-0 Habernos quedado con 1-0 Y haber dado vueltas al marcador Creo que fue un gran partido Música Me gustaría que fuera de jugar Una jugada elaborada Y terminar con un rematista Bueno, he concentrado con el Seba Galani Bueno, los últimos partidos Y la verdad que super bien Un buen comodero Lo conozco desde el año pasado Hemos compartido ahí en cancha Así que la verdad que super bien Para ti es normal Bueno, comparto mucho con Con el Gonza Espinoza Con Diego Carrasco Con el Gala Con Frankito Lobo Y Luis Rojas Y la verdad que Super bien Muy buenos compañeros Me ayudaron también A integrarme al grupo Y Más que nada eso Mis hijos serán deludiantes Que abran los ojos Mi padre Creo que sería Jugar en la selección Vestir la selección Música Feñita, Feña O Nando Era lo que más me decían Cuando pequeño Creo que Coquimbo Fue una linda experiencia Haber vivido un año ya Y la verdad que La pasé super bien allá Lasaña y lenteja Surrata Ambas La última serie que vi Fue La Casa Papel Y Y Y ahora estoy viendo Blin Spot Bueno, Blin Spot Que es la que estoy viendo ahora La Casa Papel Para el que no la ha visto Y Los Piqui Blindos Goku En el campo No he tenido La oportunidad de par con Con los muchachos Así que Esperar que Cuando podamos volver Ahí Juegan unos partidos con ellos La cuarentena bien Tomando los cuidados Necesarios Tratando de no salir mucho Y Acá Bueno En casa con Con la familia Juegando a pelotas Juegando con mi hijo Y también Ahí Juegando play con Con los amigos Y con Con la familia online Bueno Que Que se cuiden Que tengan El cuidado En el extremo De la cuarentena Y Que no salgan Si no Si no es necesario Así que Solamente que se cuiden Y disfruten Hasta la familia Que no salgan Gracias por ver el video.